Hola amigos, hoy vamos a hacer una manualidad muy sencilla y deliciosa con bombones para regalar en Halloween. Y pues aquí están todos los materiales que necesitamos. Un lapicero, una tijera, un lápiz, cartulina y foamy y cinta transparente. Pues empecemos. Primero, con esta cinta, vamos a pegarle la cinta así. Ok, pues esto es muy sencillo. Le pegamos las alitas al bombón y las alitas yo las dibujé con cartulina, negra y naranja. Entonces, lo pegamos con la cinta transparente. Cogemos las tijeras y lo cortamos. Recuerden, si no son capas, le piden ayuda a un adulto. Y se lo pegamos aquí. Así. ¿Si ven, amigos? ¿Si ven cómo queda de bonito? Ya tenemos nuestro murciélago de bombón. Y ahora le pegamos los ojitos. Ya pegamos las alitas que hice con cartulina negra y naranja. Vamos a pegarle los ojitos que los hice con foamy, con silicona líquida. Y se los pegamos aquí. Y se los pegamos así. ¿Si ven qué bonito nos quedó nuestro murciélago? Ahora le pegamos los ojitos al otro. Miren qué delicioso, murciélagos, amigos. Y para regalar en Halloween a los niños. Miren qué bonito nos quedó. Adiós. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Gracias por ver este video. No olviden que nos pueden ver en YouTube. Darle me gusta. Y suscribirse. Adiós. 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 Adiós.